¡Aleluya! 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 Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el marmosón Voy en la vida a no carecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Te digo no me gustas, te voy a querernar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando ando a mar Quiero una alabanza en un mar de tu piedad Quiero tu confianza en la hora que no está Y quiero que aprendas también a perdonar Por el fuego te voy a consumar ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! No me gusta más te voy a levantar Quiero un rastro nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor!